Aquí en La Popular de Salta, y vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir con más Sentimiento Cateño, aquí en La Popular de Salta, aquí está Jairo, Yamil, Nahuel, Alejandro, Kevin, saludando a todos los peregrinos de Ciclantas, Luracató, a toda la gente que está haciendo este milagro en Salta, seguimos compartiendo, seguimos con más Sentimiento Cateño. Oh, 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 oh Oh, oh, oh I like it, 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 I like it... Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol Lacunaron esos ríos que murmuran al pasar Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar Cuando aduve la noche, zumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino, zambita noche era la candelaria Se ha de alegrar el camino, zambita noche era la candelaria Que se duerman las gitanas Huecas de voces que van Sacando flor de la tierra, recuerdos queridos que no volverán Sacando flor de la tierra, recuerdos queridos que no volverán Samba de la candelaria, que cuando amanezca se irán Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mi trasnochar Cuando madure la noche, zumo de mi soledad Si ha de alegrar el camino, zambita noche era la candelaria Se ha de alegrar el camino, zambita noche era la candelaria Buenísimo, 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 seguimos con más bailando cumbias Como ayer, seguimos con más Sentimiento Cateño Para todos los amigos que están enviando sus mensajes de TikTok Para la familia Yapura, para todos los amigos, para Elio También escuchando La Popular, muchísima gente Sigue Sentimiento Cateño ¡Jijijijiji! ¡Gracias! El carmín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que una astilla de tu vida Me dio amor El marfil de tu sonrisa Dació junto a tu tierra Mi morena piel chaqueña Mi virgen Allá va el corcel Que se encontró de tu corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar a el manjar En la fuente de su corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor El poema de tus versos Yo leí dentro de tu alma En las quietas Mansas aguas De cristal Los arco iris de mi día Y la lluvia del verano En tus manos En tus manos En tus manos Fue una noche Que endulzó nuestra vida de amor De amor De amor De amor De amor Permitirnos que estemos acá Y para nosotros Y para nosotros es un gran orgullo Estar acá En la sintonía Gracias Pablito Ahí está Gracias Jairo Alejandro Muchísimas gracias también Por venir Muchas gracias también Salud por toda mi familia Y muchas gracias a todos Un buen milagro Para todos los salteños del país Ahí está Para el amigo Nahuel También gracias por venir hermano Bueno Muchas gracias a vos Pablito Por permitir que vengamos acá A tu programa Estamos muy contentos Saludando a nuestra familia Que se encuentran Acá en Salta Para todos los salteños Por este milagro Muy bien Ahí está por el amigo Yamil También gracias hermano Muy buenos días Gracias Muchísimas gracias Pablito Por este espacio Que nos está dando Y bueno Un saludo Feliz día del milagro A todos Un saludo grande Para toda mi familia Que siempre Son seguidores nuestros Así que Un saludo Grande para ellos Muchísimas gracias A vos Pablito ¿Cuántos días caminando? Seis días de allá De la puerta Los que vinieron de allá De alumbre Siete días Siete días No, bastante lejito Y el amigo Kevin Habla con el bombo Ahí te saludo Kevin Saludo, saluden Y así ya nos vamos despidiendo Agradeciendo a la gente ¿Cómo anda Kevin? Bien, bien Quería saludar a mi familia Y gracias a usted Por permitir A tocar acá Y feliz Por estar acá En mi primera vez Y nada Feliz milagro Para todos Y para usted también Ahí está Muchísimas gracias En nombre de FM Popular Y para todos los peregrinos Así nos despedimos Gracias por venir Al programa A ustedes Sentimiento Acateño Muchísimas gracias Y buen milagro Para todos Gracias gente linda Con este tema Nos estamos yendo Y bueno Gracias Y un saludo Para toda nuestra familia Muchas gracias Gracias por ver el video Es velo de las guitarras, bajo la luna de sal Los bombos golpeando legua, ronco de tanto sonar El baile quema la tierra, se incendia el patio lunar En la mudanza del tiempo, transita el polvadral Agria se ha puesto la loja, la luna se esconde ya Con la chacarera santiagueña, la fiesta se alegrará El baile ya ha comenzado, allá por Santiago del Estero Retoma toda la selva, el repicar de un bombo leguero De fiesta toda la noche, al dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina Nochecita santiagueña, ardiente pura, noche de plata La luna sobre del monte, a luz brillante se desparrama Que baile la telecita, dulce y flagrante como las flores Gritaba la paisanada, emborrachada de amores Gritaba la telecita, dulce y flagrante como las flores Música Que busca mi pobrecita, tal vez la danza te da un consuelo Su pollera remolino, sus pies descalzos, tronco de fuego Música Telecita, telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna Te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma Oh, oh, oh Oh, oh Han pasado muchos años, pero tu pueblo nunca te olvida Baila, no lo reza, baila, para que tu alma siga encendida Que baile la telecita, dulce y flagrante como las flores Gritaba la paisanada Esborrachada de amores